¡Hola! ¿Cómo estás? Para partir esta reciclápsula, demos rienda suelta a nuestra imaginación. Imagina un pequeño bosque con 17 árboles. Se necesita cortar esta cantidad de árboles para fabricar una tonelada de papel. ¡Mil kilos! El papel sirve para fabricar cartón. Se produce con un material llamado celulosa, que se extrae de los árboles y se mezcla con grandes cantidades de agua. Lamentablemente, el agua es cada vez más escasa y debemos cuidarla, ya que sin ella no podremos vivir. Pero tú y yo podemos ayudar a disminuir la producción de papel reutilizando los cartones como gastón, que en esta actividad transformaremos en un circuito de carreras. Muchas gracias. Los cartones somos uno de los materiales más reutilizados en el planeta. Sin embargo, la mayoría del cartón que se produce termina en la basura. Por eso estoy muy contento de ser útil nuevamente. Por eso, manos a la obra. Para hacer nuestro circuito de carreras vamos a necesitar marcadores de colores, una regla, un lápiz mina, un cortacartón, dos palos de helado, dos imanes, silicona líquida, tapas metálicas de bebida, una hoja en blanco y un cartón de 40 por 20 como gastón. ¿Alguna vez te han reutilizado, Gastón? Claro que sí. La primera vez fui la caja de un juguete. Fue terrible. Me rompieron sin piedad. Pasé casi toda la Navidad en un basurero junto a unos papeles de regalos rajados. Y la segunda fue una caja de chocolates. Esa fue una de las experiencias más dulces de mi vida. Lógico. ¿A quién no le gustaría hacer una caja de chocolates? Antes de partir, dos recomendaciones. Primero, si tu cartón no es tan simpático como Gastón, no te preocupes. Sirve igual. Y segundo, si hay algo que te cueste y todavía no te manejas bien, puedes pedirle ayuda a un adulto y así le enseñas a reutilizar. De igual forma, consigues un nuevo concursante para este circuito de carrera. ¿Estás listo, Gastón? Como dice un amigo astronauta de plástico, ¡hasta el infinito y más allá! Vamos entonces. Para comenzar, tienes que dibujar un círculo al centro del cartón. Para que este esté bien en el centro, primero usaremos una regla y marcaremos dos líneas diagonales de superior a inferior formando una X. Y con el vaso plástico, marcaremos el círculo con el lápiz mina, cuidando que el punto medio esté en el centro. ¡Oh! Siempre quise tener un ombligo. Vamos a cortar este círculo. ¡Oh! Al cabo que ni quería. Aunque ya hayas cortado con un cortacartón, debes recordar siempre tener mucho cuidado al manipularlo. Y si nunca has utilizado uno, puedes pedirle a un adulto que te guíe. Nunca es tarde para aprender. Entonces, con mucho cuidado, cortamos el cartón y dejamos un círculo al centro que nos servirá como la meta de nuestra competencia. Utilizando un marcador, pintaremos el borde del círculo que ya cortaste, que será la meta de nuestro circuito. Luego marcamos en cada esquina, con la base del vaso, el punto de partida de cada jugador. Luego, en un papel blanco, marcamos nuestro circuito. A continuación, recortamos y utilizamos como plantilla para marcar ambas rutas. Marcamos a la mitad y luego usamos la misma plantilla para el otro lado. Así las dos pistas serán iguales y nadie podrá hacer trampa. Ahora, la marcamos bien en el cartón con el plumón verde. Y hacemos lo mismo por el otro extremo, pero con el color rosa. Ya estamos casi listos con nuestro circuito. ¡Qué estilo! Encuentro que estoy quedando súper. ¡Te ves muy bien! ¡Qué bueno que te guste! Ahora, haremos los vehículos para jugar en nuestro circuito. Para esto, tomaremos los palitos de helado y en una punta pegaremos un imán con la silicona líquida. Puedes usar los imanes de este tipo que se pegan en el refri. Una vez que tenemos nuestros dos imanes pegados en los palitos, tomamos las tapitas de metal y las pintamos del mismo color que los circuitos. Una rosa y otra verde. ¡Ey, Pablo! Antes de que termines, quiero contar un chiste. ¿Sabes qué le dijo una caja valiente a una caja cobarde? No, ni idea. ¡Soy de cartón! Bueno, ya tenemos nuestro circuito y nuestros vehículos. De todas formas, tú lo puedes seguir decorando. Solo falta jugar. Junto a un amigo o amigo, tienes que elegir un color. Luego, tienes que poner la tapa del mismo color que seleccionaron sobre el punto central del circuito. Por el reverso, tienes que apoyar el imán y conducir la tapita hasta el círculo. La primera persona que logre llegar a la meta sin salirse de la línea será la ganadora. Muchas gracias por reutilizarme en algo tan entretenido. Anima a tus familiares, amigas y amigos a crear nuevas ideas para evitar que los desperdicios como yo lleguemos a la basura. ¡Muy buen consejo! Busca esta reciclápsula en las redes sociales de Parque Met, arroba Parque Met Minbu y comparte con nosotros tu idea para cuidar el planeta. Nos vemos en una próxima reciclápsula.